Quiero ser, la brisa que carece a tu espalda Quiero ser, los hijos cayendo por tus pies Quiero ser, tu pasada hasta la mañana Quiero ser, tu embuesa en tu cofre y conmigo Que na' te falte, traigo tu desayuno Es con diamante, poquito temor uno Fruta abundante, datila y más de uno Que na' te falte, yeah, yeah A despertarse, te traigo mucho beso Que na' te falte, relaxa tu paso Va de mi parte, por todo lo que hace bueno Nunca es bastante, yeah, yeah Quiero ser, la brisa que carece a tu espalda Quiero ser, los hijos cayendo por tus pies Quiero ser, tu pasada hasta la mañana Quiero ser, tu embuesa en tu cofre y conmigo Te preparé el continental, mesa y delantal Que comience el día como te merece El azúcar natural, pan con cereal Solo ven y dime lo que te apetece Puse ese grupo que te encanta En sand y vela de lavanda Te deje flor en la mojada Y en la nevera una nota que dice Quiero ser, quiero ser Quiero ser, quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser Que nace falta Que nace falta Que nace falta Que nace falta No, 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 no Quiero ser La risa que cae